Idols que se rumorearon fueron pareja 3. Vino su sección favorita o bueno al menos algo así, parejas que se rumorearon estaban juntas, déjenme sus comentarios cuál es la favorita de ustedes, cuando se enteraron que estas parejas fueron vistas por los demás como parejas. En esta sección les traemos a unas parejas candentes picantes, que muchas personas incluso me estuvieron pidiendo. Hay muchos chicos famosos y famosas en este top, parejas que de verdad te van a sorprender, algunas quizás no las escuchaste y otras si la verdad que hay hasta chicos que han sido emparejados con varias chicas del mismo grupo y es algo loco porque imagínense que fuera verdad uff que incomodo debe de ser jajaja pero sin más que decirles. Les presento el vídeo así que disfrutemos. Taeyung y Tzuyu esta pareja empezó a especularse hace no más poquito, los fans estuvieron diciendo si muerde estos dos parece que estuvieran saliendo o sea el B de BTS y la diosa suprema de TWICE las chicas que te dejan sordo gratis. Pues se dice que ambos grupos como que tuvieron mucha cercanía y pues desde ahí estos dos chicos estarían saliendo, según la linea de tiempo sería como la última pareja de Fuyu y del B. Como que la última relación o la chip entre dos idols famosos en si de cada uno, igual no creo o no sé porque imagínense que Red Velvet son amigas de TWICE y pues ellas también se rumorearon que salieron con Bi, Diablos Taeyung tienes buenos gustos. En este momento no sé si querer ser él o ella jajaja. Taeyung de Irene Y como les dije, pues Red Velvet por BTS es una de las parejas que más famosas están en el cacapop, pues al parecer los fans ratas y las fans pasteles las menos ardidas del cacapop claro no que va. Y las Mai tampoco uff si que no, ni las Chai ni jajaja no mamen. Pues todo empezó la verdad es que no sé cuándo empezó exactamente así ya me acorde jajaja que viejo estoy. Pues cuando Red Velvet eran casi pollitas eran casi jóvenes menos Irene tú sabes pero estaban como que todos juntos y pues según las fans el Taeyung le metió una ojeada a la abuelita del cacapop y la abuelita que en ese tiempo no tenía el papel de. Odi a hombres como Keiwar chequeo el material chequeo al bello Taeyung y ahí empezó el amor según las fans. Pero es que ustedes no saben la pelea que hubo pues al parecer entre ambos fandoms hubo una pelea y fue que las fans del Virene se empezaron a pelear con las fans de Boy que era Taeyung con la nalgiriosa Llorona. Pues decían que no que Taeyung ama a las nalgonas no que Taeyung se le vio yendo a un asilo a ver a Irene, o sea peleas absurdas. Taeyung y Joy y como les spolie más arriba, pues ellos nacieron desde que hubo una famosa foto entre la nalgiriosa los chicos de BTS y la abuelita de las abuelitas lavó a la pastillas locas, desde ahí se hizo como un boom para las fans. Y ya se imaginarán a mis amigas las Rata Armies, no 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 Taey es gay o se va a casar conmigo, o sea ninguna de las dos pero bueno ya sabemos. Sus stands empezaron a pelearse con los stands de Virene que bueno se peleaban por ver que pareja era real, tal cual lo oyen suena chiste pero es anécdota. Hubo hasta un post donde los comentaristas dijeron que en realidad Taey no estaba viendo a Joy que era la pastillas locas Boa y no a Joy. Entonces podemos decir que es una de las parejas más famosas de la casi nueva generación así que, pues nada a lo mejor están o no pero si tengo que decir que Taey tiene buenos gustos. Bambam e Irene todo nace desde que Bambam dice que Taeyung fue o es su tipo ideal, luego creo que dijo Irene así que las fans locas de la abuelita del cacapop empezaron a decir que ellos empezaron a salir juntos. A parte que las fans afirmaban que pues si le gustaba mucho Voldemort pues Irene con más razón ya que se parecen a bastante ambas aparte que nacieron en el mismo asilo o no es bromita. Pero pues a lo mejor puede ser que Bambam le gustaba como no se admiraba. Ya que al final salió un rumor de él con Mina de Twice y no creo que Red Velvet y Twice que son cercanas sean amigas sabiendo que dos personas salieron con el mismo chico o no creo en sí. Y aparte que Bambam es menor e Irene se ve con cara de que le gustan mayores esos que llaman señores, es como la Becky G del cacapop la Irene, o al menos es lo que yo pienso pero, no sé que digan ustedes. Sehun y Seungri la verdad que con este si me reí o sea si creo que hay idols guys pero es que no me los imagino creo será por eso y eso que me gustan ambos y de ambos grupos. Pero empezaron a decir que Sehun era el pasivo y que Sehunri era su activo que en realidad tenían una relación secreta pero que como en ese tiempo la empresa más plástica del cacapop y más injusta con la empresa Cree criminal pues no podían sacar un rumor juntos porque si no los fans se volverían locos o los fans. Como que no lo verían bien, mas sobre todo si son jotos tortas, dais. Claro todo esto nace después de la presentación de Sehunri y que este se sentara en las piernas del Sehun el chico más alegre del cacapop. G, primo y o hermano de Cristal. Jin y Lee Gukyo la verdad no sé quién es la irrelevante de Gukyo pero mi poderosísimo y hermoso Jin estuvo relacionado con esta persona más que todo por las fans y por rumores chinos. Pues la verdad que se hizo después humo el rumor aunque saben, si creo que posiblemente hayan coqueteado pero salido pues no se quedará en el corazón de ambos idols ya que todos en el mundo del cacapop salen juntos. O sea ya hasta podría creer que salió con Lee Son Man. Junk Kok y yo y otra pareja Red Velvet y BTS, pues yo siento que las más famosas son la Nalgidiosa y la Abuelita porque a los fans les encantan emparejarlas. Pues al parecer dicen que como que la Nalgidiosa se parece muchísimo a la AYU patrona de las solistas femeninas, pues empezaron a decir a comienzos cuando BTS no eran tan famosos pues. En ese momento empezaron a emparejar a estos dos y más porque eran los Magnaes antes de que Jerry bebe la reina inutilidad entrara. Ya después cuando acabó todo eso pues los fans la emparejaron con B de BTS y yo digo o sea no mamen no que B estaba con Junk Kok y ahora con la Nalgidiosa que estaba con Junk Kok que también con Jerry. Que Taehyun estaba con Irene que también con YER y que o sea todos están con todos jajajajaj que onda. Junk Kok y AYU todo empieza desde que él menciona que ella era su amor platónico, su diosa, su favorita, su bayas, su todo, pero obviamente a AYU no le gustan las ratas. Si no le gustan los feos tipo en Hyukki pues la pobre rata triste mandó a sus rata armys a emparejarlo y ahí es como que todos dijeron a bueno ellos están juntos y que quizás la AYU le hizo caso. Que como es que no le va a ser caso ya que es un dios griego ratuno. Pero la verdad es que lo veo difícil ya que después de eso ella afirmó una relación con otra persona, así que no puede ser que sea o a lo mejor después de eso, pero no sabremos al fin y al cabo. Quizás le haga caso o quizás él termine como AYU con Taejang que Taejang se casó con otro para que los que no saben Taejang era como el dios de AYU pero se casó y murió jaja o no. Suho y Wendy empieza cuando la patronisima vocal Wendy dijo que su tipo ideal era alguien como Suhot el dueño del dinero el dueño del mundo. Pues dijo como que su tipo ideal era alguien paternal y pues Wendy nada tonta dijo de todos estos inútiles de Exow escogeré al millonario. Muy buena elección Wendy me encanta su inteligencia y bueno desde ahí las intensas de las pastelas dijeron oh dios mío ambos salen, ambas pasivas de cada grupo salen. Ellos de hecho son hermosos y la verdad yo no dudaría que ellos podrían salir ya que Exow y Red Velvet son como grupos que son amigos son cercanos, pero pues todo queda en Suhot que estoy hablando, todo queda en que la patrona Wendy le dé bola, porque en este canal apoyamos el feminismo, fuera traidor Suhot. Sehun y un sugar daddy no era tanto una chick pero sabes queríamos ponerlo aquí porque fue un rumor que nos dio risa, pues se dice que había un señor un papi millonario que le estaba tirando la onda al Sehun. Ja 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 que onda, pr o quien sabe a lo mejor era su novio, porque se dice mucho que varios chicos de la empresa tienen muchos sugar daddies y los hombres no escatiman. Es decir que los hombres al igual que las mujeres tienen mucho esto incluso algunas mujeres también tienen sugar mami eso sea un ejemplo SNCT. Nada más la pusimos por mero chiste. Dahyun y Kai esta pareja hubo muchos rumores que se dice que ambos salieron y tuvieron citas juntos pero los bonces hombres ya se imaginarán como estaban de intensos ya que seguro algunos no saben mucho pero Twice tiene muchos fans hombres son. Conocidas por tener más fans hombres que mujeres así dicen muchos fanáticos del caca pop. Así que ya se imaginan como estarían en ese momento deseándole lo peor a nuestro pobre negrito aunque esto fue un rumor viejo algo como que en el tiempo de antes de su relación con la chica más alegre del caca pop. Pues la cristal así que no creo que ay griega ha sido tanto verdad o quizás solo algo no serio o informal. Hui de Pentagon y Sojin de Hitler pues todo empieza cuando sale una foto de ambos chicos que supuestamente estarían en una relación pues las empresas rápidamente negaron el hecho pero se dice que ambos estaban en citas e incluso ella pasaba su mano por el brazo de él. Yo no entiendo el hecho de negar una relación tampoco entiendo como hay idols que se indignan cuando le sacan sus trapillos al aire. O sea cuando eres famoso sabes a que vas es como ir a la guerra sabes que vas a ir a pelear digo porque cuando recibes tus millones y ya no te sientes triste ni nada de eso por eso digo es mejor decir la verdad decir pues si estoy saliendo con alguien y ya si varios lo hacen la gente empezará a aceptar ese hecho claro si todos hacen eso y no solo algunos así que simplemente afirmen y ya. Bueno eso es todo por el día de hoy espero les hay griega ha gustado el vídeo déjenme en sus comentarios que pareja les sorprendió más que pareja les gustó más denle su me gusta compartan el vídeo y bueno me ayudarían mucho con lo último aunque también comenten porque me gusta leerlos los quiero mucho bebes. Gracias. Gracias. Gracias.